¡Suscríbete al canal! Casi toca un avión que estaba aterrizando en el aeropuerto. Por el camino con Juan Francisco no me entretengo porque mejor que me levante de ahí. Está golpeando un 4. Un poco parado, no se puede quedar ahí. Se está cubriendo pero tiene que tener un poco de actividad. Juanfra no se precipita. Juan Francisco está ahí. Ganándole. La espalda. No tiene prisa. Ahí está bien. Pero Van Mellen es listo. Eso, golpe. Tiene que moverse. Aunque no son golpes definitivos. Veo, ha metido un gancho. Consigue meter el otro. Ha metido... ¡Uf! Tú no quieres... ¡Madre mía! Si no se mueve. Tiene que estirar. ¡Uf! Ha metido el mataleón. Ha metido... ¡Qué potencia! Ha aplicado y se acabó. ¡Qué potencia de Juanfra! ¡Y se acabó! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Visto y no visto! ¡Ya está! Mucha potencia la de Juanfra. Demasiada fuerza de este gigante. ¿Cómo ha levantado a Van Mellen como si fuera un pajarillo? ¡Qué barbaridad! Lo ha puesto en el quinto piso. ¡Qué barbaridad! Juan Francisco Espino, Trota. ¿Cómo lo ha levantado? ¿Cómo lo ha levantado? ¡Míralo! Van Mellen no es canijo, ¿eh? ¡Para nada! ¡No es como yo! ¡No le caben el esmar a mi mujer! Lo ha levantado como el que levanta una botella de agua y se ha echado un buchito. ¡Qué barbaridad!